¡Ay, Eduardo Baleano, que solo es un saludo! Cuando se muere un escritor, se decolora una letra y quedan tristes en el suelo un buen puñado de almendras. Cuando estaba un preso quedan un montón de adultos que son solo recuerdos que ya no tienen pared. Cuando no fue a ganar los sueños, se oyen voces en la calle que unidas hacen el grito para espantar el ángel. Cuando me pongas tu anillo, no solo será mi dedo, de lo que queda es el cuerpo entero como un camino feliz. A través del cristal, amanecer es que invitar a ponernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados de esos que se dejan creer, que pasan de mano en mano. O sea, con tonos, los infiernos, que para mí son el cielo. Mi colección amargurada, a veces conformada lejos. Cuando se olvidan las gafas en encima de la repisa, son ojos ciegos los que buscan el tacto de tu sonrisa. Y a veces te encuentran cansada, sin dolor en las mejillas, sin desafío, sin ganas, preparada como una espina. A través del cristal, amanecer es que invitar a ponernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados de esos que se dejan creer, que pasan de mano en mano. Así a punto los infiernos, que para mí son el cielo. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados de esos que se dejan creer, que pasan de mano en mano. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados No se apuntan los dos infiernos de pan y dos en el cielo y con la acción amarguras, esta vez es conformar eso Sin reverencias